Bueno, el día 9 de mayo es una jornada reivindicativa y de lucha de la CGT, de los metalúrgicos de la CGT, de la provincia de Barcelona. Evidentemente, cuando decimos apoyo mutuo, estamos haciendo un llamamiento a todos los sectores y a toda la gente de la CGT, y también fuera de la CGT, que se siente engañada por lo que se ha ocurrido con este convenio, y con las continuas desconvocatorias de huelga, que sin ninguna justificación se han venido haciendo. Y más en este caso, cuando han metido unas cláusulas de revisión, no cortan la ultraactividad que ha metido la ley, sino que la dejan aplazada hasta 2015, y no son capaces de señalar de contenido la movilización. La patronal, sobre todo la gran patronal del auto, Seat y Nissan, han ayudado mucho a esta desconvocatoria, presionando para que no separaran sus plantas de fabricación. Pero CGT creemos que hemos hecho un buen trabajo de concienciación. Hay mucha gente en la base de los otros sindicatos que se han sentido defraudados por esta desconvocatoria, y por eso pedimos que el día 9 sea multitudinaria la presencia delante de la sede de la patronal, en Vía Lalletana, y continuar luego con una manifestación hasta la sede de la patronal del metal. La lucha por el convenio, por un convenio digno, está en marcha, no es el inicio de algo, es la continuación de una lucha, y vamos a conseguirlo.